Música Podremos arrancar hablando del partido, de un enorme partido Pero tenemos que arrancar hablando de un campeón, de un enorme campeón Es el Indú Club, dirigido por Marcelo Arrigoni Que se llevó de la cancha del Tala, su primera liga cordobesa crelecha Le ganó por 92 a 90 al Tala, tuvieron que ir a tiempo suplementario Y la serie la terminó ganando por 4 a 1 El partido muy cambiante, por momentos era para el Tala Que promediando el tercer cuarto, parecía que se lo llevaba por 14 Con una diferencia de esa cifra que había obtenido Después, Indú no se entregó nunca, fue remontando, fue recortando Tuvo a un gran Butori que acertó en cada jugada importante Que tomó las decisiones y un juego en conjunto brillante Brillante campeón Indú Nosotros compartimos ahora las mejores imágenes de lo que fue Este triunfo de esta noche de Indú En esta noche inolvidable de Indú campeón ¡Gracias! 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 Normie 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 Comfort of America Come on, come on To 1984 Yeah, 3, 2, 1 Lightscare a transaction Yeah Dale, Campeón 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 Gracias por ver el video.